Mi cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su comisa y ni aprecio quince mil pesos valía Juan Marta era abrimido y temido del gobierno Los rurales que temían como si fuera veneno En la estación de Iborita que aprendieron los rurales Los malos a palacio, policías y federales Su pobre madre lloraba y lloraba y se lo decía Si me diera libre amigo quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les doy descansar Que llegando aquí el cerrito yo me río de la colada Ya no llores madrecita, no te estés atormentando Que decir, dirás que de vos con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a estar en la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les tengo una careta Para que sigan pasando el corrido de Juan Marta Ya con esta suena quedo el corrido de Juan Marta